y que onda me cherasa de youtube aquí su amigo el saque les viene trayendo un gameplay de esto que viene siendo contra strike global offense y bueno no es un gameplay ni siquiera ni de un competitivo ni de una partida casual simplemente es para explicarles como funciona o más bien como debería de funcionar lo que viene siendo el mercado de los skins no pues bueno ustedes no sé si en algún momento de su vida pues en counter o en algún momento de jugar contra strike han vendido o han necesitado vender una skin para comprar ya sea otra skin o cualquier otra cosa bueno resulta de que bueno yo estuve vendiendo bueno ahí les voy a mostrar mi inventario es castatro bueno sufrió muchos golpes lo que viene siendo mi inventario la verdad es que estaba más completo de lo que se ve ahorita y bueno por ahí pagó el pato mi kit de música bueno ahí está ya no lo tengo ya no lo tengo así que pues bueno la razón es por qué por qué pinches aquí tuviste que vender algunas skins bueno resulta de que yo siempre he sido amante y sigo siendo seguidor de arma 3 y resulta que hay un el compa ed pues bueno estaba yo jugando ya no recuerdo que estaba jugando creo counter o american truck o algo así no y bueno él me dice el cabrón este quiero comprarme arma 2 que necesito para jugar el daisy mod no y bueno yo le dije wey pues simplemente cómprate la presión harrowet y el arma 2 y ya y bueno me fui a steam wey y este para indicarle que comprar y bueno resulta que estaba en ofertas arma 2 y dije wey cabrón o sea está en oferta arma entonces quiere decir que puede haber puede haber oferta en lo que viene siendo arma 3 no y bueno resulta que me fui a arma 3 y si precisamente estaba bueno no sé cuándo vean este vídeo estaba al menos 66% de descuento el dlc de apex no y bueno como bien saben este dlc cuesta alrededor de 500 o 600 pesos aproximadamente y bueno en este caso lo estaban dando en 187 pesos y pues bueno dije wey no mames que buena oferta la verdad es que es muy muy buena oferta y es un precio considerable a pagar para un dlc no yo también no soy de los weyes que sale un dlc luego luego comprándolo no simplemente me espero tal vez unos 4 o 5 meses o de aquí a que baje o lo pongan en oferta y si esa oferta a mí me interesa pues digo cabrón o sea es considerable el precio bueno vamos a comprarlo tampoco soy de los que wey cuesta mil pesos compra no wey o sea porque siempre digo cabrón un dlc no vale 500 pesos wey para lo que me estás ofreciendo no y bueno en este caso dije es un ofertón bueno me decidí a ver lo que viene siendo mi steam emocionadísimo de poderlo comprar y resulta que tenía 50 centavos wey y dije cabrón wey o sea wey ahorita estoy en una situación en la cual no puedo invertir dinero ni siquiera un puto peso a lo que viene siendo steam wey ya de hecho si ven ya no he comprado casi nada de skins y todo ese rollo porque bueno le he parado ya saben pues que ando pues sin trabajo y todo el pedo y como que invertir el dinero el poco dinero que tengo wey en cosas que no puedes sacar adelante digamos de comer wey o sea compro una skin o como como está este pedo no pues prefiero comer wey a comprarme una puta skin wey así de fácil no y bueno ahí está no esta fue la situación en la cual me encontré y dije cabrón de dónde puedo sacar 187 pesos de dónde wey pues me ocurrió la gran idea de empezar a vender mis skins de contra strike así es al inicio fíjense dije bueno pues voy a empezar a vender todo wey empecé a vender las skins más fuertes que tengo y considero yo no son las mejores ni las más costosas pero por lo menos si valen algo de dinero no y bueno empecé a vender la acá empecé a vender mi awp empecé a vender mi m4a4 y mi fama star track valencia no y bueno hasta ahí dije bueno con eso saco los 187 pesos no bueno 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 para todo esto a qué va no aquí en este vídeo les voy a explicar cómo funciona o cómo debería de funcionar el mercado de counter strike en eso estamos no y prácticamente les estoy contando mi anécdota de cómo es que muchas de las veces ustedes tienen algo o wey o sale un juego o hace cuatro o dos meses a que sale un juego y ustedes lo siguen lo siguen y de repente viene una gran oferta pero no tienen dinero que hacer wey cómo hacerle no y bueno para eso es este vídeo también no para aprender a cómo vender sus fucking skins porque me he topado con unos hijos de su puta madre que neta wey o sea dan asco cómo venden las skins la verdad es que desperdicia y eso hace que el valor del mercado vaya bajando de todas las armas ese es el pinche problema si hay 20 pendejos que ofrecen su arma a 50 centavos pero en realidad la skin valen un peso wey o sea realmente estarías tú perdiendo wey con esta skin pero bueno ahorita les voy a enseñar cómo funciona o cómo debería de funcionar el mercado de counter strike no y bueno tenía ya todas esas en venta alrededor iba a sacar de 380 y tantos pesos o sea más de lo que necesitaba y bueno dije bueno pues ya le paro no tenía ya todas las skins recuerdan que tenía yo cajas tenía también stickers de obtenía una de octis y tenía una de de estos weyes de godsend y bueno así estaba la historia no la historia empezó chingón y todo el pedo no para esto lo puse a vender en otra página en la cual se venden en dólares y bueno posteriormente lo paso a paypal y de paypal ya pago aquí en steam no así funciona el pedo no y bueno resulta de wey de que dije cabrón viéndolo bien tengo un kit de música el kit de música me dieron 99 50 al final no que fue un gran avance para poder lograr los 187 pesos bueno y dije wey cabrón tengo eso y tengo lo que viene siendo bueno mi kit de música y tengo skins que podría yo vender no necesariamente mis principales skins y qué es lo que hice hoy pensé rápido sabes que voy saca la pincha calculadora web vamos a empezar a hacer números aquí y bueno como bien saben aquí ya no está mi mp 45 star track creo que se llama línea naranja y ya no está en mi ssg star track no que era un necropos algo así se llamaba y prácticamente donde es esta skins wey la mp7 con star track ya se habían vendido junto con la de ser eagle este es factory new y este es casi nuevo lo que me ayudó aquí fue el estado de mis armas como bien saben yo o manejo minimal wear o factory new de ahí para arriba casi battle scarred no ni world world o casi todas puteas no wey esto para qué esto para qué yo lo veo como una inversión no el día mañana si suben los precios las skins pues podría yo vender un skin a buen precio no así más o menos es como recomiendo yo que ustedes hagan de su inventario lo que viene siendo de counter strike no y bueno el chiste es de que empecé a hacer números y dije wey o sea tengo hasta incluso tenía armas para hacer un contrato de la awp luna en leo o luna en libra algo así y bueno ya no lo realicé eran como siete armas las tuve que vender ahí fueron como aproximadamente 20 pesos que recuperé bueno ahí vayan haciendo sus cuentas no la ump 45 que me pagan como en 12 pesos y la ssg que están como en casi 20 pesos aproximadamente no con star track y bueno minimal wear claro está no y bueno aquí está donde está toda la situación el fin no el fin de esta historia fue de que recopilé los hasta incluso me pasé fueron 189 pesos y bueno puede comprarme un dlc y esto a qué va no yo siempre doy este consejo o al menos trato de darlo en este vídeo es de que si tú tienes un dinero ahí suelto sabes que mis jefes me dieron 200 baros o de mis gastos tengo 200 pesos yo recomiendo si eres comprador constante de lo que viene siendo contenido de steam juegos y todo el pedo mételo a steam pero no te lo gastes mételo steam pero no te lo gastes en cualquier pinche chuchería o mamada que salga de cualquier juego simplemente tenlo ahí güey para qué para esto va a permitirte para que en cualquier ocasión sea un juegazo que salga y esté en promoción tú lo puedas comprar güey para eso sirve ese dinero que tú vas a tener ahí en dado caso en mi caso pues lastimosamente no lo no no lo preveía que en estas fechas iban a haber unos descuentazos y dije bueno güey pues ni modos güey de dónde saco lana pues tal vez malgaste las ventas de mis armas pero al final recuperé algo de dinero no y bueno a qué va este mercado cómo funciona y creo que yo y creo yo que funcionan erróneamente güey miren ahí está la situación resulta que yo en este caso voy a tomar el caso de la desert eagle no que es la más barata y con precios muy bajos que pues bueno eh cualquiera puede decir que es real no y bueno la vamos a inspeccionar no está en factory new aquí están miren recién fabricado factory new y tiene buen float miren buen float o sea está bastante bastante completa se ve entero eh la skin y bueno qué pasa que esta desert eagle bueno tiene dos stickers y como bien saben yo voy a hablar en pesos mexicanos no sé si tengas que traducirlo en pesos o en dólares no sé verdad pero bueno voy a hablar en pesos mexicanos porque así compro yo las skins aquí no y bueno en este caso tiene dos stickers de aproximadamente 18 pesos cada una aquí lo que va bueno pónganse voy a vender a esta desert eagle que es simplemente su posición no la voy a vender en realidad ahorita están pagando aproximadamente por esta desert eagle 7.75 pero tú cuando vas a steam lo quieres vender sabes que voy a venderla en 7.75 como indica ahí resulta de que steam te está cobrando una comisión no o valve cobra una comisión por todos los artículos que vendas ya sean cromos ya sean juegos ya sean de skins ya sean contenido de juegos o sea por todo te cobro una comisión por lo tanto si yo quiero cobrar esos 7.75 steam lo estaría colocando en 8.90 y aquí me está diciendo de que el estándar de esta arma la están comprando en 7.75 que vas a hacer para una persona que necesita vender pero ya la skin lo único que te queda es ofrecer 6.50 a 6.50 tu arma se estaría vendiendo a aproximadamente está en 7.75 a 6.50 haría un precio de 7.47 por debajo de los 7.75 que están aquí no y bueno eso es el precio para una persona que quiere vender la skin ya o sea a eso voy ya no no es de que pues sabes que me sobran 3 si tú eres de esas personas que le sobran 3 skins de la misma podrías venderlas o ponerlas a vender desde ahora para que algún día yo yo que sé tal vez en 2 3 semanas se vendan pero en este caso no fue mi no fue mi mi caso ahora sí valgame la puta redundancia no no fue mi caso porque realmente la oferta caducaba caduca en unos días y bueno pues güey de aquí a que se venda no hay seguridad que se venda un skin al precio que tú quieres no por lo tanto si te agarran forzado pues vas a tener que malgastar tu skin y ojo güey ojo aquí va lo que yo les explicaba con este con este tipo de armas bueno resulta que el precio estándar está en 7.78 de esta arma no bueno si tú le sumas a esta arma los dos precios de los dos stickers ya no estaríamos hablar hablando de un arma de 7 pesos estaríamos hablando de un arma de aproximadamente 39 40 pesos por ahí no sé que tal vez hay que salga el puto matemático del canal a ver qué verga y unos 40 pesos estaríamos hablando en este skin bueno ahí está no esa es la gran controversia ojo aquí los stickers siempre han funcionado con dos objetivos en realidad son tres bueno son dos objetivos y el tercero simplemente es una opción en la cual puedes ser errónea el primer objetivo es que se vea bien o sea simplemente por lujo el segundo objetivo es que cuando tú vendas esa arma realmente las los stickers eleven el precio del arma recuerden los stickers son para eso son tanto estéticos como elevar el precio del arma por lo tanto hay hay stickers que venden que se venden en hológrafo o reflectante alrededor de mil pesos mexicanos ahí está no puedes vender por ejemplo a esta de serigo le pongo dos stickers de mil pesos es lógico que no vas a vender esa arma en siete pesos así debería o debe de funcionar el mercado no a eso voy yo y bueno yo lo estoy diciendo por experiencia no así debe de debería de funcionar el mercado pero qué pasa que salen los putos multimillonarios ricos de todo el counter y resulta que venden un arma así como esta en tres pesos o cuatro pesos que es lo que hacen pues dale la madre al mercado cuando por ejemplo yo que necesito sacarle más ganancia a esta arma resulta que yo no le puedo sacar ganancias porque el estándar es seis pesos entonces ahí estaríamos perdiendo mucho mucho dinero porque cuenten el precio de las stickers eso cuenta mucho y ojo con la tercera opción la tercera opción es más que nada desgracia porque si tú eres de los vergas que ponen stickers a cualquier puta arma sin fijarte que si le viene o no le viene un sticker por ejemplo en esta galil que sticker le puede caber a esta galil difícilmente puedo encontrar un sticker que le dé cobertura o que haga resaltar la skin de esta arma mucha gente lo que hace es poner la sticker a lo pendejo y hacen un cochinero la skin eso trae como consecuencia que si tu arma cuesta 300 pesos a no mames es factory new es minimar web bueno también cuentan los estados pero más que nada es como lo estético del arma no mucha gente compra tu arma por lo estético por lo bonito que se ve y ojo con esto no por ejemplo en este caso la galil le viene otro pendejo le pone un dos tres cuatro este stickers y resulta que el arma se ve asquerosa o sea no combina los colores no no se ven bonitos o sea simplemente pegaste los stickers por pegar y no te fijaste en lo que viene siendo la combinación de colores por lo tanto trae como consecuencia si esa arma cuesta 300 pesos va a bajar su precio a 250 o 200 no eso es la consecuencia de pegarles stickers a lo menso a lo burro a lo idiota no y bueno qué pasa bueno resulta de que eso muchos dirán no mames pero piches aquí o sea yo puedo rascar la putos stickers y eliminarlo ponerles otro yo lo sé pero claro está que no vas a eliminar un puto sticker de 48 pesos 50 pesos o sea realmente una persona normal o una persona que no es millonaria no lo haría o al contrario conserva el sticker no en este caso miren lo vuelvo a poner la el caso de mi AWP rey gusano que está en factory new tiene un sticker de face está alrededor de 70 50 pesos un sticker de estos que es del 2016 creo es a ver déjenme chequearlo es 2015 creo es el sticker o 2015 el sticker por lo tanto entre más antiguos sean stickers mucho más caro ahí está eso es lo que eleva el precio a un arma claro está el mercado de steam dice sabes que seis pesos con stickers en el sticker seis pesos todos pero es aquí donde deberíamos de jugar no en este caso si dice seis pesos en la de ser igual pues con un sticker decente en este caso podríamos hacer sabes que esta madre es como el mercado no sabes que yo te doy esa mi de ser igual cuesta seis pesos pero sin sticker ojo sabes que nada más págame un sticker o sea te lo dejo en 20 pesos es más no me pagues ni los seis pesos del del este del skin del arma dame 20 pesos huevo 22 pesos ni o sea esto se trata de vender huey hay que entender que el mercado tanto de steam como de una página que les voy a presentar ahorita es básicamente mercado huevos es vender saber comprar saber vender y saber comprar también no en este caso esta arma yo la compré muy muy barata y no considero yo que cueste seis pesos pero bueno por la urgencia la estaba vendiendo seis pesos pero bueno ahorita ya estamos recapacitando y no venden nuestras armas a lo puro bruto no al puro imbécil simplemente hay que enfocarse en saber comprar y vender por ejemplo esta de ser y se me antoja 20 22 pesos dame huey tiene dos stickers 22 baros dame huey o sea ya ni siquiera recupero lo de dos o sea saber vender y comprar es esta cuestión no y bueno vuelvo otra vez a repetir miren ahí está una m4 a4 con stickers que se ven visualmente muy bien eso es lo que debes de buscar en un arma que se ven visualmente muy muy bien en este caso se ven muy bonitas con las de virtus virtus pro hermosa el arma no y bueno ahí está en caso de face en caso de la awp se ve bonita hasta cierto hasta cierto grado resalta ese rojo no y bueno ni qué decir la reciente acá que he adquirido miren ahí está minimalware no es star trek pero las combinaciones estos de intervitus pro godsend equilibra muy bien el asunto y ahorita vamos a ir a una página que nos va a enseñar cómo se debe de vender y cómo cómo se debe de comprar y pues bueno compas ahí estamos espero la verdad se esté viendo ahora sí la pantalla minimice el juego güey y quería seguir grabando pero dije no cabrón tal vez el el esta madre con el que grabo no lo detecta así así que mejor paro la primera grabación y empiezo la segunda no bueno estamos en opeskin el mayor vendedor y comprador de lo que vienen siendo skins de counter de cualquier pinche juego ahí está team fortress 2 dot h1 z1 king of the kill player un now pd2 un turner rusk killing floor o sea aquí venden de todo pero en este caso vamos a enfocarnos en el mercado de contra de strike bueno aquí aquí está el asunto no bueno quiero que les voy a poner el ejemplo de esto que está aquí de lo que vienen siendo los rifles vamos a este caso concreto de la k47 bueno ahí está acá 47 vamos a buscar estos pues claramente pues son armas bastante bastante caras 40 dólares 10 dólares o sea bastante bastante llamativas pero bueno vamos a elegir una para este ejemplo que estamos poniendo el mercado no bueno vamos a poner este vamos a poner miren vamos a poner esta ahorita ahorita por ejemplo esta no bueno 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 no 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 esta porque no no está común casi casi armas comunes 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 estos casi muy poca gente o sea seamos realistas no todos tienen lana para andar gastando en pinches este en en armas cada rato no o sea de por ahí te puedes dar un lujillo pero leve no leve leve lebetón el vergazo no bueno vamos a poner esta que es la más común de las esquinas no tan común pero incluso diría que la safari es la más común pero bueno vamos a jugar con esto no esto es el ejemplo de cómo se debe de manejar el mercado ojo miren aquí vamos a eliminar esta de star trek porque de star trek una acá en star trek viene costando aproximadamente 5 dólares lo normal no 5 dólares ahí está bueno vamos a referirnos más a estas que no sean star trek déjenlo quito que no sean star trek porque si no lo va a complicar el mercado no bueno ahí está son minimal web factory new y fiel test fiel test es casi desgastado ahí está no bueno aquí es a lo que yo voy cuando tú empiezas o quieres vender una skin pero sin stickers o sin pegatinas ojo varía el precio no sé hay unos pendejos definitivamente hay gente muy hija de su puta madre muy imbécil muy muy estúpida que creen que sacándose una en una caja en una caja que ellos abrieron casualmente la pueden vender en 20 50 dólares que hay gente muy estúpida que créanme hay skins de tres centavos y ellos lo ponen a vender en up skin en tres mil dólares o sea es gente no sé o muy estúpida o le quieren ver la cara a alguien de pendejo alguien que sea rico novato en esta madre contra porque la verdad cualquier pendejo se da cuenta de ese error tan grave no y bueno lo que quiero es que vean aquí las fusiones y las combinaciones de stickers por ejemplo este sticker son stickers comunes no son holo o sea prácticamente no son algo muy muy explosivo pero esto hizo toda la serie o las cuatro stickers que le pueden caber a la acá hizo que su precio se elevara a siete dólares mire una ca de esta clase sin 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 sticker aquí es donde está la diferencia no minimal wear cuesta un dólar un dólar un dólar o noventa y tantos centavos de dólar por ahí anda variando el precio pero bueno cuesta un dólar ojo y minimal wear o sea casi nuevo ahí está este es el este es el estándar no un dólar pero con la combinación de stickers corrector él se eleva el precio a siete dólares hay gente que si los paga hay gente miren por ejemplo esta factor y new claro está factor y new eleva el precio dos dólares el arma un dólar ochenta por ahí y más los cuatro stickers correctos diez dólares estaría ganando muy 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 buen precio esta arma otra vez diez dólares otra vez nueve dólares y esto que son factor y new no y bueno este pendejo ahí está donde hay gente muy estúpida hay gente muy estúpida esta combinación esta combinación de stickers no las compra ni cristo no las compra ni cristo hay gente muy pendeja que hace combinaciones estúpidas en stickers esta madre no lo va a comprar ni cristo prefieren invertir por dos dólares más factory new y con buenos stickers eso es lo que compra un buen jugador de counter esta combinación está buena esta face o sea eh virtus pro esta creo que es de fanatic perfecto combinaciones buenas este tipo factory new eh lo siento mi chavo esta madre creo no prosperar creo que esta madre es este eh es un ítem we trae un ítem por eso valen caras estas armas no pero bueno vamos a las comunes ahí está siete setenta y siete con las stickers de natus visere ahí está siete dólares ocho dólares ahí está stickers con firmas diez dólares o sea prácticamente aquí lo que se trata es jugar con los stickers no minimal wear factory new ahí están 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 jugando con los stickers y eso de jugar con stickers no es más que elevar el precio del arma o sea eso es lo único que hace los stickers es elevar el precio del arma o bajarlo eso es lo que se puede hacer por lo tanto vuelvo a repetir mi acá mi acá que les mostré hace rato con esa combinación que tiene está bastante bastante buena la puedo vender en días dólares güey cuando en steam me están dando veinte pesos o sea dime qué diferencia hay entre diez dólares que son como que les gusta eh diez dólares a veinte pesos quince pesos cada cada dólar son cincuenta son cincuenta cien ciento cincuenta por ahí no cientos cincuenta recuperando cincuenta güey ganaría por esa cara cuando aquí bueno hay gente estúpida lo vuelvo a repetir miren por ejemplo este pobre bueno este fiel test este ochenta bueno fiel test este setenta y dos razonable setenta y dos fiel test este setenta y dos ahí está setenta y dos este verga no mames los ochenta donde sacan los ochenta güey hay gente muy estúpida mira battle scarret cincuenta y nueve battle scarret cincuenta y nueve está bien fiel test este cincuenta y nueve baratísima bulwark cuarenta y nueve perfecto así sucesivamente no hay gente que vuelvo a repetir hay gente miren por ejemplo minimal wear uno veintiuno uno veintiuno ahí está ahí está miren estos dos ejemplos me sirven estos dos ejemplos aquí está uno veintiuno minimal wear el float es trece ni aún así el pendejo vio que otros verga lo están vendiendo en uno veintiuno no dijo chica su madre lo pongo en uno veintiuno pero este pendejo no te está ofreciendo un sticker y ojo también el float de esta arma es mucho más baja que esta no hay razón por la cual este imbécil claro está la gente va a tratar de ganar dinero a costilla de cualquier cosa no este imbécil güey lo está poniendo en uno veintiuno cuando su float es más bajo que esta arma y esta arma yo compraría esa arma sin pensarlo porque me está dando un sticker un float bajo muy buen candidato muy buen candidato pero así vamos sucesivamente checando varias 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 armas y así sucesivamente se mueve el mercado de counter strike vuelvo a repetir hay gente que vende armas muy 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 pero muy estúpidas a precios extremadamente estúpidos y realmente no no valen la pena no valen la pena son gente pues que se dedican de cierto modo a estafar a otros que creen que no conocen del mercado pero cuando te empiezas a ven a meter en ese mundo de comprar vender hay que también saberla hacer y bueno miren por ejemplo hay hay de repente ofertillas muy buenas muy buenas y que vale vale mucho mucho la pena y hay otros precios que si definitivamente es de locos no es de locos oye disculpen ahí es de locos e incluso hasta ver miren factory new 169 169 les ha puesto bueno factory new todavía o sea 169 está bastante bien pero e incluso puedo pensar que pueden estar más baratas miren vamos a checarla vamos a checarla en qué precio tiene realmente 169 factor new miren les digo aquí empieza minimalware 18 wey o sea 18 yo agarro esta wey sin lugar a dudas 18 18 minimalware 18 mínimo les voy a repetir miren aquí hay gente 22 22 22 165 lamentable tu combinación en dudo que alguien te compre esta arma dudo 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 cuando wey a esta arma mira a pura visión y a pura vista créeme le pongo unos stickers de optic o de un equipo si optic wey o unas de firma preciosa el arma la puede vender hasta en un dólar dos dólares así fácil minimalware pero les digo hay gente que hace cada babosada así cada mira este este inteligentemente puso uno de óptico y puso uno de óptico muy bien muy bien por ese chavo no sabe cómo se maneja el mercado y le elevó de precio a ver 61 61 si el elevó de precio está en 49 le elevó de precio bueno ahí está no el objetivo aquí es demostrarles cómo se maneja el mercado más que nada para que aprendan chavos a vender sus putas armas no lo vendan a lo imbécil mira por ejemplo este vato puso dos stickers holo ojo y puso dos stickers holo en un arma de de factor de un dólar wey o sea cabrón lo está vendiendo en 821 perfecto muy buen precio aquí vamos nuevamente mira aquí al lado factor in new 821 el imbécil cree que le van a comprar su star track en factor in new 821 imbécil 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 wey eso es lo que no lo que no me me emputa de esta gente hoy mira hoy imbécil el vato de aquí lo está vendiendo 821 porque tiene dos stickers holo ojo tiene dos stickers holo este pendejo cree que bueno este verga está un 821 yo también chinga de su madre pero tu error más grave es que no justificas estos 821 brother esta arma fácil 1 1 50 de dólar te los doy pero 821 no te doy ni mierda wey igual que este pendejo no 821 creen que están igual equiparando con esto por eso les digo los stickers o pegatinas están hechos para darle lujo al arma elevar el precio del arma realmente y eso es simplemente watch en este pendejo ay wey señor jesucristo que pedo con este wey 99.999 wey y no es broma wey lo están viendo ustedes yo no lo estoy ni siquiera es lo que decía wey fielte fielte es wey no sé wey no sé no sé wey no sé ni 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 se me ocurre quién les pueda pagar eso igual pueden tener suerte wey un loco borracho un señor loco un chavo loco que venga bien alcoholizado drogado wey puede ver en esos nueves un 9 dólar wey yo que sé wey igual le vacían la cuenta a alguien wey del banco pero cabrón o sea 99 mil dólares wey tafak wey eso sí es quererse salir de pobre en putiza no y bueno así vamos así vamos qué bonito ejemplo me acaba de dar esta página no no esta página sino esta arma en especial no y bueno volvemos nuevamente con esto no ahí está los juegos de los precios así se va tiene stickers vales más no tienes stickers entonces me voy a tu estado no si es fielte es cuesta menos es world war cuesta menos es minimal war cuesta más es factory new cuesta más de que skins se trata cuesta menos o cuesta más así se va este pinche pedo para todos aquellos que nada más venden a lo puro imbécil hijos de su puta madre wey que joden el mercado y pues bueno quién paga las consecuencias pues uno no uno que está en este pinche medio de andar comprando y vendiendo skins y bueno compas espero la verdad les haya gustado este este video espero la verdad lo apoyen con su like compártanlo en foros de counter strike compártanlo en foros de youtube de facebook de twitter wey en páginas por en cualquier parte wey compartan no se olviden de compartir cabrones y bueno espero la verdad les haya gustado haya sido agradable no se olviden dejar su like su comentario suscribirse al canal cabrones y no saben ya saben ya saben apoyan ahí el facebook seguirme twitch y en todas mis pinches páginas que tengo ahí bueno ya saben que pinche pedo yo sigo dando vueltas por esta madre y bueno esto ha sido todo nos estamos viendo un próximo